La red social X contempla aplicar una pequeña cuota mensual a sus usuarios. Eso afirmó el lunes su propietario, Elon Musk, quien argumentó la necesidad de combatir los bots, programas automáticos de generación de contenido. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debatió con Musk el lunes en un foro difundido por X y le planteó el problema del antisemitismo en Internet y cómo su red social puede prevenir que utilicen bots para amplificar estos discursos. Musk le respondió que su empresa se puede orientar a imponer una pequeña cuota mensual por el uso del sistema y que esa era la única forma que se le ocurría. Un bot cuesta una fracción de centavo, pero si alguien tiene que pagar unos dólares, aunque sea una cantidad menor, el costo efectivo de usar un bot se vuelve muy alto. Y además tienes que conseguir un nuevo método de pago cada vez que tienes un nuevo bot. El magnate ha implementado múltiples cambios desde que compró la plataforma, antes conocida como Twitter, por 44 mil millones de dólares en octubre de 2022. En julio reconoció que la empresa perdió casi la mitad de sus ingresos publicitarios.